Bienvenidos a la clase número 8, que ya llevamos un montón. Esta es la tercera práctica que vamos a hacer, que va a tratar el tema de cómo conseguir objetivos. Pero algo muy importante, hay dos tipos de objetivos, unos son los que sabemos que podemos conseguirlo y otros son los que tenemos dudas o decimos ya directamente que eso es imposible. Los que tenemos confianza, esos objetivos en los que tenemos confianza de que seremos capaces de conseguirlos en el fondo no son tan complicados porque es algo que ya sabemos hacer. Los interesantes son los otros, los que me sacan de mi zona de confort, de lo que yo conozco, de mis habilidades y me obligan a desarrollar nuevas capacidades. En esto hay un poco de confusión, por eso he empezado por ahí. Porque cuando nos hablan de objetivos, lo fundamental casi lo que te dicen es que tú tienes que tener confianza en ti, ponerte a hacerlo, ser constante y al final llegarás a tu objetivo. Algo como esto, tienes tu escalera y tienes que ir avanzando, dando pasitos en esa escalera hacia el objetivo y entonces pasarás desde un no lo haré hasta un lo hice. Pero vamos a analizar qué significa cada uno de estos pasos. Qué tengo que hacer realmente para dar cada uno de esos pasos, que son los que me van a llevar a mi objetivo. Entonces comenzamos comentando un sistema de los más clásicos que hay, que explican para ejecutivos y equipos y todo esto. Es un sistema para conseguir objetivos y es el sistema que denominan SMART por sus siglas en inglés. En el que se fundamentan en que para lograr un objetivo tú tienes que tener unas metas bien claras. Y esas metas además tienen que tener unas características para que sean claras. La primera es que deben ser específicas. De ahí viene la S en inglés, specific. Luego ya tenemos la S del SMART. Lo siguiente es que deben ser objetivos medibles, que yo sepa si me estoy acercando o no, o si lo he conseguido o no. Objetivos alcanzables. Y ya me están pidiendo aquí algo importante. Es decir, tienen que poderse conseguir. Si no, este tipo de métodos no funcionaría. Tienen que ser objetivos realistas. Bien, no te autoengañes. También tienen que ser temporalizables. Es decir, para tal fecha tiene que estar cumplido. No vale abrir. Y bueno, en algún momento de mi vida ya lo conseguiré. Y todos estos objetivos, o sea, todos estos características de los objetivos, si las analizamos en el fondo, están refiriéndose a algo de la persona. Lo primero que te piden es que te centres en lo que quieres conseguir. Bien. Y centrarte ya es un paso. Porque muchas veces estamos tan dispersos que tampoco tenemos claro que queremos. Eso es indicativo de que ese objetivo tampoco me llama tanto la atención. Porque cuando algo me llama la atención, cuando algo me ilusiona de verdad, entonces mi atención está completamente ahí. Luego ese primer paso ya me está dando una pista. ¿Tú realmente quieres conseguir eso o es algo que está ahí en tu mente, un poco en la nube? Lo segundo que te están pidiendo, con otras palabras, es que no te engañes. Que seas coherente. ¿Realmente tú quieres conseguir ese objetivo? ¿Realmente tú estás dispuesto a dar los pasos que se necesitan dar para llegar ahí? ¿Realmente crees que estás capacitado para lograrlo? ¿Ven? Y luego lo que nos van a pedir son una serie de acciones que fundamentalmente están dirigidas a que evitemos la frustración. Porque esta gente sabe que si te frustras, se acabó el avance. El avance se mantiene mientras tú estés ilusionado o mínimamente motivado. Pero como la frustración aparezca y además empieza a crecer, se acabó el objetivo. Por eso te piden que, lo primero, cuando te pongas una meta, que veas si es realizable. Porque si no es realizable te vas a frustrar. No lo vas a conseguir nunca. Por otro lado, te piden, o te piden después de que definas esos objetivos, que avances pasito a pasito. Si el objetivo es muy grande, que lo trocedes. Para que esos pequeños pasitos que des sean alcanzables. ¿Bien? Esto, con los chavales, es básico. Cuando tú les dices, tienes que estudiar esto. Y les enseñas el libro, dicen, madre mía. Pero si luego le dices, a ver, pero esto te lo tienes que estudiar en un año. Y si empiezas a ver cuántas páginas tiene el libro, cuántos días tiene el año. Pues al final son tres páginas por día. Eso más o menos, te cuadra. Bueno, vale, sí. Bien. Luego, depende de cómo nos ofrezcan la información. Nuestra respuesta puede ser, o positiva o negativa. Bien. Y lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. El último punto al que hacen referencia estos sistemas es el de la motivación. Para que tú avances y avances rápido, tienes que estar motivado. Tienes que estar ilusionado. Bueno, si no, vale, tu objetivo está allí. Es algo que es deseable, pero, bueno, ya llegaré. No hay una energía que me impulse. ¿Vale? Eso es la motivación, esa energía. Y en estos sistemas, esa motivación la vas a conseguir dando esos primeros pasos y llegando a esas metas intermedias. Una meta intermedia, si yo tengo que aprenderme un libro así, puede ser abrir la primera página. Ya la he conseguido. Vale, pues te lo pones como premio. Hemos conseguido la primera meta. ¿Ves? Era fácil, no pasa nada, todo bien. Segunda meta, ponele el nombre. Escribe ahí en el libro que es tuyo y ya está. ¿Vale? La tercera es, venga, vamos a leer tres páginas. Buenas. Nos podemos poner esos pasitos intermedios, aunque sean muy tontos, pero ya nos van generando como una ilusión de juego, un avance, una motivación. ¿Vale? Y eso sí, lo que nos dicen es, durante el camino nos podemos encontrar obstáculos. ¿Cuál es la herramienta que nos dan para superar esos obstáculos? Estar implicado y ser persistente. Y aquí viene la pregunta. ¿Eso es fácil de conseguir? Cuando quieres conseguir un objetivo, ¿es fácil estar siempre implicado y siempre ser persistente? Luego me están dando una herramienta que, bueno, así planteada queda bien, pero luego cuando me tengo que meter en el problema, me falta algo. Bien, fijaos que ese método de consecución de objetivos entraría en la primera categoría que os he dicho al principio. Tenemos dos tipos de objetivos, aquellos que son más o menos alcanzables porque tenemos o sabemos que tenemos las capacidades. Y el otro tipo de objetivos que ya dudamos que podamos conseguirlo, que tengamos las capacidades para conseguirlo. Si nos han pedido que las metas sean realistas, sean alcanzables, significa que están cerca de mi zona de confort, de aquello que yo creo posible, de aquello que más o menos puedo imaginar. Aquello que considero que domino. ¿Realmente tienen que ser realistas las metas cuando me pongo un objetivo? Bien. Puede ser muy práctico eso, es decir, no, no, tengo que tener metas realistas porque si no, al final no lo consigo, ¿qué pasa? ¿Te frustras? Bueno, pero ¿y si me pongo una meta no realista y llego hasta la mitad del camino? Sí, pero también puedo haber conseguido algo más allá de lo que creía realizable. Bien, y ahí el problema estaría en cambiar la mentalidad y decir, a ver, mi felicidad no tiene que venir porque haya conseguido llegar, sino por lo que he conseguido en el camino que he recorrido. Esa meta no realista me ha servido como ilusión, me ha servido para motivarme, pero si yo tengo claro que es bastante complicado llegar, pues tampoco tengo por qué frustrarme, es simplemente empezar a darle un poco la vuelta a mi manera de pensar y decir, vale, ¿y todo lo que voy a aprender hasta llegar allí? ¿Y si simplemente llegar a la mitad del camino ya es superar tres veces aquello que yo sabía antes? ¿Me ha llevado mucho más lejos? Claro, porque realista no es que no sea algo que no existe, o sea, que puedes ser realista, pero que a lo mejor puedes empezar sabiendo que no vas a llegar al final efectivamente, pero que no pasa nada. Bueno, pero es que tenemos ejemplos de cosas no realistas, de personas que han dicho, pues yo quiero volar. Bien, y los que sabían en esa época decían, ningún objeto con más densidad que el aire puede volar. Pero había gente que quería volar. Y también resulta que había pájaros que tenían más densidad del aire y no sabían nada de que eso era imposible. Y volaban. Luego, poner el objetivo de metas realistas nos está limitando. Lo mismo estamos enfocando mal eso de la frustración, porque estamos solo premiándonos si conseguimos el objetivo, cuando lo que tendríamos que valorar es todo lo que adquirimos en el camino hacia mi objetivo. Que puede ser muchísimo mejor que no alcanzar ese objetivo. Además, mi mente es la que me ofrece los límites. Porque mi mente, como ya sabemos, está configurada en una realidad que es la que me han enseñado. Luego, eso de realista tiene que ir entre comillas. Realista conforme a lo que me han enseñado. No a lo que estrictamente es posible. Y ya sabemos que hay una realidad muchísimo más grande de la que nosotros conocemos. Que vamos descubriendo. Pero también nuestro cerebro tiene la tendencia a creerse que siempre está al final del conocimiento. Siempre. Ya hay unas pocas citas por ahí de científicos y sabios que decían que faltaban cuatro cosas más de conocer del universo. Que ya estaba todo muy claro. Y además, se suele decir justo antes de que haya un descubrimiento nuevo, una observación nueva, que te tira por los suelos todo lo que sabías. Además, valoramos la creatividad por un lado, pero por otro lado estamos pidiendo que las cosas sean realistas. La realidad es juntar cosas que nunca se habían juntado. O sea, ser creativo es eso. ¿Qué pasa si junto una tela, madera, un motor y le pongo una forma como si fuesen las alas de un pájaro? O la primera vez que se hace te van a decir, vaya torta te vas a dar. Y lo mismo te la das. Pero ya estás siendo creativo. Estás generando una idea que va en contra de lo establecido. De lo que se entiende como normal. Esta frase tiene miga. Las soluciones a los problemas vienen solas si no hay emociones bloqueando la visión. Y ya lo hemos comentado en sesiones anteriores del seminario. Mi cerebro parte de una serie de premisas, de axiomas, de verdades no demostradas que a mí me resultan evidentes para empezar a pensar, a razonar. ¿Bien? Y claro, yo voy a encontrar determinadas soluciones que están limitadas por las premisas de las que he partido. Y esas premisas son verdades emocionales. Nadie ha demostrado eso. A mí me hacen sentir que son ciertas. O yo confío en ellas. Pero ¿qué pasa si me cuestiono esas verdades? Que entonces me permito ver las cosas de otra manera, aparecen otras premisas y aparecen nuevas soluciones. Y creo que lo vuelvo a repetir. Lo más complicado de aceptar eso es que es dar un paso a ciegas. Es decir, si no he encontrado las soluciones dentro de mis premisas, tengo que simplemente quitarme filtros. Y los filtros mentales son filtros emocionales. Con la confianza de que una vez me quito los filtros, podré ver las cosas de manera diferente y lo solucionaré. ¿Bien? Pero sin saber a dónde voy. Porque estoy dentro de mi caja y tengo que salir de ella. Luego no sé qué hay fuera. Y tengo que confiar en que lo que hay fuera me va a resolver el problema que tenía dentro. Y eso es lo complicado. ¿Vale? Porque nosotros somos como Santo Tomás, o lo vemos, o no queremos nada. Y en este caso es que hay que dar esos saltos de fe. Es decir, si no encuentro la solución, tengo que hacer otra cosa. No sé si va a funcionar, pero tengo que hacer otra cosa. ¿Bien? Acallar la mente, es decir, que se apaguen las dudas, es un efecto colateral de liberar las emociones. Si yo estoy en calma, mi mente calla y las dudas no aparecen. ¿Vale? Pero cuidado, porque se puede hacer el truco al revés. Yo tengo maneras de conseguir que mi mente se pare, esté en calma, pero si las tensiones emocionales siguen, mis filtros mentales también siguen. Luego no encuentro soluciones. Hay que seguir el camino natural, que es, si yo logro liberar mi agitación, entonces mi mente para y entonces tengo otra manera de ver la realidad. Esos filtros desaparecen, hay nuevas opciones. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a analizar los pasos que os proponía al principio de la escalera y veréis que en el fondo todos esos pasos son pasos emocionales. Cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. En el fondo, esa frase lo que te está diciendo es define qué es lo que quieres y planifica cómo lo vas a conseguir. Cuando empieces, si realmente estás avanzando hacia un objetivo que crees irrealizable, vas a empezar por esta zona. Porque si es irrealizable, ¿para qué te vas a poner a hacerlo? Si lo que te espera es la frustración. El demostrarte que no puedes, que no vales. Y si te quedas en esta parte, estás en el bloqueo emocional. Los chavales que suspenden o que funcionan mal en el cole, están aquí. Y de ahí o cambias tu estado emocional o no sales. Porque casi es preferible ser malo que no ser tonto. Entonces prefiero liarla en clase, estar todo el rato haciendo bromas, no dejar dar clase y que sea un trasto que no tener que hacer el examen y demostrarme después de haber estudiado que no soy capaz de hacerlo. Y no es porque no tengan capacidad intelectual. Es porque si estás bloqueado emocionalmente, el riego sanguíneo a lóbulos frontales y el resto del neocortes, que es el que te permitiría integrar la información, correlacionarla, no está operativo. El riego sanguíneo ha bajado y toda esa parte está funcionando mucho peor de lo que podría funcionar. Luego, en este caso, con los chavales con fracaso escolar, lo primero es, olvídate de las asignaturas. Vamos a restaurar tu estado emocional. Vamos a soltar toda esa carga que llevas encima, que te está diciendo que eres un zoquete, que no puedes. Y una vez empieces a sentir que ya puedes funcionar, vale, volvemos a las asignaturas. Si no es perder el tiempo. Vale, cuando estamos aquí ya, quiere decir que confiamos un poco en nuestras capacidades. Que, vale, decimos, venga, pues vamos a ver cómo nos podemos enfrentar a este problema, cómo lo podemos analizar, cómo podemos encontrar maneras de ir avanzando. Pero esta parte también tiene su trampa. Porque también hay otra parte de bloqueo emocional, que es el bloqueo creativo. El de, es que las ideas que se me ocurren son tontas. Porque hay unas ideas que están bien, y el resto son ideas equivocadas. Y esto también se da en los colegios. Y, según estudios, se da muchísimo en las chicas. Las chicas tienden a meterse en carreras técnicas, bueno, tienden a no meterse en carreras técnicas, porque se pueden encontrar con problemas que tienes que resolver y que no has visto antes. ¿Bien? Las chicas están educadas de tal manera que sienten que tienen que hacer las cosas bien a la primera. Y en cuanto fallan, una o dos veces, rápidamente, se desilusionan y empiezan a sentir que ya no valen y lo dejan. ¿Bien? Mientras que los chicos que están educados de otra manera, de búscate la vida, pues entonces están ahí trasteando una y otra vez, hasta que llega el momento en que encuentran una solución. ¿Bien? De nuevo estamos en lo mismo de antes. No quiere decir que los cerebros sean diferentes, lo que quiere decir es que la educación emocional es diferente con unas que con otros. ¿Bien? La creatividad es igual en todos, la inteligencia es igual en todos. Lo que no es igual es la educación emocional que has recibido. ¿Vale? Bueno, pues si logramos superar todo esto, pues ya vamos llegando a la parte positiva, en la que estamos motivados. Hombre, ¿cómo no vas a estar motivado si sientes que puedes hacerlo y además confías en tu creatividad? Pues lo que estás buscando es retos complicados porque los fáciles los resuelvo en dos minutos. Quiero uno complicado que me ponga un reto interesante, que le tenga que dedicar tiempo, que tenga que juntar ideas que antes no he juntado y disfrutaré de ello. Bueno, pero para eso tengo que deshacerme de esto antes. ¿Vale? O sea que si estamos aquí arriba, pues, super fácil. Bueno, pues vamos a hacer una práctica a ver si identificamos en nosotros mismos desde dónde empezamos, desde dónde de esos escalones. ¿Vale? Y como nos vamos acercando a las fechas de Navidad, Reyes Magos, Papá Noel y todo eso, hasta luego, pues, podemos escribir una carta. ¿Bien? Pero una carta como hacíamos de pequeños, antes de saber que la magia no existe, de esa de no me pongo límites y escribo cual querría que fuese mi objetivo para el año que viene. Sin límites. ¿Qué me gustaría conseguir? Si pudiese bajar aquí alguien con una varita mágica y me da todas las capacidades. ¿Vale? Pues venga, os dejo un par de minutillos para que escribáis. Te has dejado el lápiz en casa, ¿eh? No te falta lápiz a veces. A veces no. Bueno, pues en todo es genial. Desde que has empezado a hablar, ya lo tenemos. Ya lo tienes. Podéis utilizar el móvil, ¿eh? Os recuerdo que el móvil suele tener alguna aplicación de estas de escribir. Porque escribir no es lo mismo que tener las cosas aquí. Aquí pensamos que lo tenemos súper claro, pero cuando tenemos que escribirlo nos faltan las palabras. Significa que no lo tenemos tan claro. Es verdad que has podido escribirlo muchas veces. También, también. Y no conseguirlo. También. El deseo tiene que tener fecha de caducidad. Es decir, se tiene que cumplir en el año que viene. A 31 de diciembre del 2019 tiene que estar cumplido. Gracias. Gracias. Bueno, es posible que incluso sea del caso de que no seamos capaces de encontrar un deseo. ¿Bien? Y eso ocurre porque nos han capado tanto la posibilidad de que nuestros deseos ocurran que ya tu cerebro ha dicho ¿para qué desear nada? Si le preguntamos a un niño ¿tú qué deseas? Tropecientas mil cosas. Nosotros ya vamos reduciendo, reduciendo hasta quedarnos casi con nada. ¿Bien? Eso implicaría que estamos en un bloqueo creativo. O sea, que ya empezamos fuera de la zona óptima para conseguirlo. ¿Vale? Bien, pues ahora haceros conscientes de qué sensaciones, qué pensamientos, qué emociones os han venido cuando estabais escribiendo el deseo. O podéis volver a leerlo e identificar pues qué cositas hay por ahí. Es un deseo que puede llevar a muchos más. Claro. Como abrir la puerta. Claro, claro, claro. Eso sería lo ideal. Que sea capaz de empezar con uno y ver un mundo abierto. Gracias. Gracias. Lo siguiente sería puntuar entre cero y cien por cien cuánta seguridad tengo en que se vaya a cumplir. Lo que salga. Dos con cinco. Dos con cinco. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Y si os recuerdo que la magia no existe ¿cambia algo vuestra sensación con respecto al deseo? ¿Puede cambiar? Pues entonces volvéis a puntuar cuántos creéis que se puede cumplir ese deseo. ¿Cuántos creéis que se puede cumplir con respecto al deseo? ¿Cuántos creéis Esa última frase ha sido quitar motivación. Estás ilusionado, te están aquí contando cosas de cómo conseguir objetivos, pues seguro que me cuentan algo interesante y voy a conseguirlo. ¿Por qué creéis que todavía se siguen haciendo películas sobre magia? ¿Sobre qué? Magia. ¿La gente boba o quiere engañarse? ¿Cuál es el tema con la magia? Falta de sueños o de fe. Falta de sueños o de fe. ¿Por qué le gusta la magia? Claro. ¿La magia que nos da? Poder. La capacidad de superar ciertos límites que tenemos de ir más allá. Y también nos da una sensación como de bueno, puede que yo en este momento no sea capaz de resolver las cosas pero algo ocurrirá que me lleve a conseguirlo. ¿Bien? Detrás de esa idea está la magia. Pero si recordáis lo que acabo de deciros antes sobre cambiar nuestros paradigmas si de repente cambian nuestros paradigmas y empezamos a ver la vida de otra manera aparecen nuevas soluciones que no sabíamos que estaban ahí pero aparecen. A mi entender en el fondo nosotros tenemos la idea de que si queremos mucho las cosas acaban ocurriendo. es decir si yo puedo cambiar mis estados emocionales y mantenerme motivado mi mente se va abriendo y entonces sucede la magia aparecen soluciones a aquello que yo quiero conseguir. Aparecen opciones para llegar a ese destino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la magia la tenemos asociado a aquello desconocido. Pero es que realmente para superar nuestros límites tenemos que confiar en lo desconocido porque si son nuestros límites es que no sabemos qué hay detrás y para saltarnos eso tenemos que confiar en que si yo limpio mis emociones limpio mis filtros veré las cosas de otra manera y aparecerán otras soluciones. ¿Os suena eso un poco a lo de ten fe que Dios proveerá? ¿Bien? No es que sea algo ilusorio es que es casi la base de nuestro pensamiento. Nuestro cerebro subconsciente tiene tanta información que puede resolver las cosas de manera muy rápida pero el consciente está troquelado a pensar de unas maneras determinadas y está eliminando toda esa información no nos deja acceder a ella. Cuando me pongo a confiar y para poder confiar como escribía antes tenemos que liberar nuestras tensiones mi mente se queda en blanco y de repente pum aparece un mundo nuevo delante de mí. Bien. Luego esos temas de la magia en el fondo para mí yo creo que están detrás de cómo funciona realmente nuestro cerebro. ¿Sí? Esto lo comentas Paco me está recordando la situación de la sincronicidad. Sí, sí, sí. Totalmente. Ocurren cosas cuando las gustas y parece que no sabes por qué ocurren. Claro. Claro. Como si estuviera entre comillas predeterminado la palabra adecuada pero bueno. Predeterminado o que haya alguna manera de compartir información entre todos. Bien. Y cuando tu cerebro cambia tu búsqueda de información se amplía o va a otros sitios. Bien. Entonces si hubiese alguna manera de comunicar los cerebros unos con otros pues al final pues estarían como dialogando entre ellos y nosotros solo nos hacemos consciente de lo que nos pasa aquí alrededor de lo que vemos. Pero esas casualidades por ejemplo que ahora se dan mucho te pones a mirar en internet y de repente pum aparece ahí el cacharro que estaba buscando el curso que estaba buscando un texto de una idea que le estabas dando vueltas eso no tiene por qué ser sobrenatural puede existir otra cosa es que lo estemos explotando que seamos conscientes de ello y entonces aprendamos a usarlo bien segunda parte de la práctica realmente ese deseo es coherente conmigo porque si yo estoy deseando algo que me hace sentir mal de verdad mi subconsciente me va a llevar a conseguir ese deseo o va a poner todos los palos en la rueda que pueda volved a leer el deseo que habéis escrito y buscad el significado literal de las palabras que habéis usado bien no es el yo quise decir no que has escrito literalmente y lo mismo te llevas una sorpresa ejemplos si alguien hubiese puesto quiero encontrar un buen marido literalmente lo que significa es que esa persona tiene que estar casada porque si no no es marido bien luego todo lo que voy a encontrar serían parejas casadas que además no me hacen caso porque son buenos maridos por ejemplo por ejemplo vale cuando escribimos vemos en el fondo que el que está poniendo las palabras es el subconsciente y él está poniendo las palabras con toda la información no con la parte que nosotros creemos que es la información que maneja toda quiero encontrar quiero encontrar un trabajo encontrar puedes encontrar cientos pero uno para ti y así podemos analizar todas las frases que hemos usado en nuestro deseo e ir encontrando cuáles son las incoherencias por ejemplo también podemos analizar cuáles son los adjetivos que estamos usando si los adjetivos no tienen carga emocional son muy suaves cuál es el interés que tengo yo en ese deseo sería como algo muy controlado y si está controlado pues no le doy energía y si no le doy energía o bueno ya lo dejo para mañana ¿no? ¿vale? luego con ese pequeño ejercicio podemos irnos dando cuenta de si nuestro subconsciente está a nuestro favor o nosotros tiramos por una vía y él está tirando por otra vamos a profundizar imaginad que se cumple el deseo hacéos conscientes de qué imagen aparece en vuestra mente cuando se cumple el deseo cómo se siente vuestro cuerpo imaginando que se cumple el deseo todo bien imaginad que se cumple el deseo haciéndoos conscientes de qué consecuencias tiene para vosotros y para los que os rodean que vosotros consigáis el deseo ¿se complican las cosas? lo que estamos buscando es que no haya ninguna complicación sino que sea todo maravilloso y todos se alegren y todos todos estamos genial pero lo mismo descubrimos que alguien no se alegra entonces ¿cómo me siento yo cuando veo que esa persona no se alegra porque yo haya conseguido mi deseo? ¿soy de las que se sacrifica por los demás? porque si es en mi caso y hay alguien que no se alegra bueno puedo sacrificarme y dejar que esa persona siga siendo feliz ¿merezco realmente que se cumpla mi deseo? haces caso a la primera sensación que habéis tenido aunque sea incoherente porque hemos sido educados también diciéndonos si merecemos cosas o no merecemos cosas o si lo que consigues sin esfuerzo se merece o va a durar o te va a generar problemas y todo eso que nos dicen de pequeños se queda como un disco rayado que va movilizando nuestras sensaciones y va enturbiando esa ilusión que puedo tener por un deseo esa última pregunta no entiendo yo la de mereces la de si me lo merezco o no o sea claro a ver si a ti te han educado diciéndote las cosas que se merecen son las que se consiguen con esfuerzo y tú estabas pensando en un deseo como que me toque la lotería que me toque la lotería se consigue con esfuerzo económico bueno hay que concentrarse no, es que en mi caso no vale pero estos son contextos que hay que explorar cada uno lo mismo se ve reflejado en alguno en ninguno o en todos vale pero nos sirve para hacernos conscientes de anda es que si yo siento que no merezco las cosas pues ya me empiezo a explicar porque no consigo nada porque me voy sintiendo cada vez peor según avanzo y voy viendo que lo puedo conseguir bien si tengo un programa interno potente que dice no merezco sentirme bien no merezco estar bien no merezco conseguir mis deseos pues al final mi subconsciente acaba saboteando el proceso entonces o me hago consciente antes y lo arreglo o estoy toda mi vida de fracaso en fracaso bien que pasa si no se cumple imaginad que habéis hecho todo el proceso os habéis esforzado y en último momento no se cumple vuestro deseo que sensación os provoca eso ¿está al nivel de la ilusión que os provocaba conseguirlo? lo ideal lo ideal es si no se cumple mi deseo y la sensación que tengo es muy baja vale no hay problema pero si mi sensación mala es muy alta ya mi cerebro empieza a pensar entre a ver si lo hago y consigo este estado guay pero si lo hago fallo y consigo este estado pues casi mejor ni empezamos bien lo dejamos como estamos y no me la juego porque para sentirme así de mal ¿para qué? bien o sea que esa es otra parte que tenemos que trabajar también la de qué pasa si fracaso cómo me voy a sentir y cuánto miedo tengo a sentir esa sensación bueno vamos descubriendo por qué cuesta tanto conseguir los deseos porque partimos con un montón de anclas ahí y estamos corriendo con mucha carga encima bien ¿cómo resolvemos el tema este de los bloqueos emocionales? bueno repaso un poquito los bloqueos emocionales nos definíamos como los programas subconscientes que disparan sentimientos pensamientos y comportamientos que impiden la liberación que impiden el cambio me dejan tal cual estoy bloqueado además si las si la emoción asociada a ese bloqueo es intensa se disparan síntomas parecidos a los del trauma y entonces mi mente se bloquea puedo tener sensaciones físicas muy potentes sentirme fatal si eso se dispara se afecta al cerebro mi capacidad de atención de reaprendizaje de liberación de creatividad todo se pierde bien luego lo más normal es que si intento hacer algo sea un desastre solución como decíamos tenemos que ayudarnos de emociones positivas es decir estar motivándonos con emociones potentes todo el tiempo o también podemos apoyarnos en la psicoanalgesia la psicoanalgesia nos aislaba de esa sensación de sufrimiento y además como programamos una palabra para liberar podíamos ir deshaciéndonos de esos bloqueos emocionales mucho más rápido bien bueno os enseño otra manera de acceder a los bloqueos emocionales que puede ser a través de dibujos y esto para trabajar con chavales funciona muy bien y también con adultos bien porque también lo que ponemos en un dibujo los detallitos las formas las posiciones todo tiene una lógica nosotros de primeras vemos una hoja en blanco y decimos bueno voy a empezar por aquí como al azar no tu subconsciente quiere que empieces por ahí porque eso está plasmando parte de la información que él maneja bien no es lo mismo empezar por arriba que por abajo que a la derecha que a la izquierda que en el borde que en el centro cada cosa tiene un significado bien y el subconsciente lo maneja entonces si queremos empezar a sacar más información del subconsciente y liberarla podemos empezar haciendo un dibujo de mi problema o un dibujo de mi deseo lo mismo que hemos analizado las frases las palabras que hemos utilizado cuando hemos escrito el deseo también podríamos analizar el dibujo he usado colores ha sido en blanco y negro es un dibujo que ocupa la página que es reducido está colocado en una esquina está colocado en el medio tiene detalles son cuatro palotes cada uno de esos elementos si lo observo me va a hacer sentir me va a estar activando las emociones que estaban detrás de ese elemento y por tanto puedo ir cambiando esas sensaciones haciéndolas conscientes utilizando la palabra utilizando la relajación o también puedo incluir otro elemento que es añadir elementos que me gusten que sean divertidos que me hagan sentir bien que me generen ilusión si yo en mi deseo añado todos los elementos todos esos elementos al dibujo lo que estoy haciendo es que mi subconsciente tenga una apreciación del deseo emocionalmente mucho más fuerte más intensa le ilusiona más bien esto también lo podríamos aplicar para trabajar cualquier otro problema incluso relaciones bien pues entonces podemos dibujar al personaje con el que tenemos el conflicto nos dibujamos a nosotros y luego al personaje que tenemos el conflicto pues le pintamos lo que se nos ocurra orejas de burro un rabo de demonio es decir hacemos que ese personaje sea menos impactante hacemos que sea divertido eso nos va a permitir soltar o entrar en contacto mejor con las sensaciones y poder soltarlas más fácilmente y ya os digo que trabajando con niños esto funciona muy bien porque en el dibujo él está representando todo lo que siente pero no es él son los dibujos y jugando con esa percepción del dibujo puedes conseguir cambios emocionales bien otra manera es contando un cuento y lo importante es que el cuento sea mágico porque si tenemos un problema significa que no sabemos cuál es la solución entonces necesitamos la magia para que nos dé la solución y si no el ejemplo de los niños es perfecto si tú le intentas contar a un niño un cuento racional es decir una novela para adultos el niño el niño ¿qué hace? me aburro o vaya esto no me gusta bien porque las novelas que nos contamos nosotros son novelas que no nos dejan salidas como haya un problema el problema está ahí y la lógica me dice que esto va a continuar y va a tener esta solución a los niños les gusta la magia porque lo que les está diciendo es las cosas se pueden cambiar las cosas se pueden resolver y eso en el fondo sería el estado mental que tendríamos que tener todos en la vida porque nos lleva mucho más allá de donde estamos si a un niño le empezamos a decir no tienes tres años y para que no sufras en el futuro tienes que hacerte consciente de cómo es el mundo ¿qué vamos a conseguir? un viejo con siete los niños se superan continuamente porque no son conscientes de que hay límites y para eso usan la magia y la imaginación ¿vale? pues en las historias puede ser exactamente igual se cuenta una historia que puede ser una historia real y luego me invento mágicamente cómo voy a resolver el problema está claro que esa no es la manera en que va a ocurrir la solución pero es la manera en que desbloqueo mi mente y le permito empezar a buscar otras opciones ¿vale? también tenemos una técnica para cambiar creencias limitantes esta técnica se basaría en escribir las creencias decirlas en alto y hacerme consciente de cómo me hace sentir y en ese momento aplico mi palabra aplico la técnica de relajación que yo quiera y finalmente me hago consciente de qué ha cambiado cómo aprecio esa frase ¿vale? vamos a hacer el ejercicio decimos la frase mi deseo se va a cumplir 100% y observamos cómo reacciona el cuerpo si no se lo cree pues se va a tensar van a venir pensamientos va a haber cambios nos hacemos conscientes de esos cambios y una de dos utilizamos la palabra que hemos programado y nos quedamos observando cómo cambian o hacemos una respiración profunda llenamos a tope vaciamos a tope y comprobamos qué ha pasado decimos de nuevo la frase mi deseo se va a cumplir 100% ¿cómo siento la frase ahora? puede que haya cambios aunque sean pequeños incluso puede ser que la mente tenga por ahí ¿por qué no? se está abriendo ese proceso de transformación volvemos a hacernos conscientes de cómo ha reaccionado el cuerpo y aplicamos otra vez o la palabra o la respiración y una última vez comprobamos qué ha pasado mi deseo se va a cumplir 100% este es el mismo proceso que hemos utilizado con las fobias con los cambios de gustos es me hago consciente utilizo una frase como un disparador de la emoción y luego es ir rebajando la respuesta emocional hasta que llegue a cero ¿cuántas veces lo tengo que hacer? las que necesite para llegar a cero ¿vale? eso sí necesito explorar todo el contexto pues tendré que poner otras frases pues es que quiero escribir un libro de cuentos pero es que no sé dibujar no sé dibujar y tampoco sé rimar no sé rimar y se me da mal contar los cuentos se me da mal contar los cuentos escribo cada una de las frases y luego voy aplicando las técnicas sobre cada una de ellas sobre cada frase que me limita llega un momento en que dejo de creérmela muchas veces lo que va a pasar es que van transformándose las frases es como que de primeras la he tomado como muy exagerada y luego a ver no es que no sepa dibujar es que los dibujos que hago pues no son muy para niños bien pues sigo aplicando la técnica llegará un momento en el que mi sensación sea neutra y diga bueno pues no sé ahora mismo pues aprendo es decir aparecen esas nuevas opciones ¿cómo son esas frases que van apareciendo? porque yo empiezo con la que tú has dicho ¿cómo era? ¿lo voy a conseguir? voy a conseguir mi deseo 100% pero no sé cuáles son esas frases que me pueden surgir bueno lo que me puede surgir es que lo veo muy difícil vale pues esa es una frase lo veo muy difícil ya pues no tengo más bueno pues trabaja con esa luego ya verás tú empieza con esa luego ya la mente te va devolviendo más es decir según habéis escuchado la frase puede que la primera respuesta a vuestro cerebro sea ni de coña pues me la apunto ni de coña ya está si las frases lo que están buscando es activar las emociones que están bloqueando el proceso ya pero mi caso es que lo he intentado tantas veces y nunca lo he conseguido que 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 ni de coña como dices tú pues ya está lo mismo que antes pues la frase es la frase es lo he intentado muchas veces y nunca lo he conseguido ¿cómo me hace sentir esa frase? respira respirar hasta que se baje a cero ¿vale? importante cada una de esas frases como es estilo lo he intentado muchas veces y nunca lo he conseguido esa frase está conteniendo toda la emoción almacenada en cada una de los fracasos luego lo mismo tenemos que respirar pero unas cuantas ¿vale? hasta que no se vea tan difícil claro hasta que la sensación esa de fracaso que está ahí de fondo se va debilitando y llega a desaparecer y cuando ya no hay sensación de fracaso es ¿y por qué no? o no pero me da igual pues lo voy a hacer porque me da igual el fracaso ya no siento fracaso ¿bien? es simplemente pues bueno una actividad más que voy a hacer me pongo este deseo pues está bien me gusta pues venga voy a hacerlo ¿que no lo consigo? no pasa nada pero eso solo lo podré decir cuando el fracaso se haya liberado completamente y para que se libere tengo que ir a por él ¿bien? muy bien otra manera que tenemos también de seguir desbloqueando el cerebro es generar pensamientos positivos ¿vale? y para generar esos pensamientos positivos primero me tengo que encontrar los negativos porque los pensamientos positivos serían como el hackeo del programa es decir como estropeo yo el programa negativo con una frase positiva ¿eh? ¿cómo lo podemos hacer? bien tengo ahí mi deseo y mis sensaciones es es que me faltan cualidades es que es complicado porque necesitaría más gente que colabore conmigo porque yo solo no tengo tiempo ¿vale? pues entonces me puedo hacer un par de preguntas ¿por qué quiero ese deseo? ¿por qué? pues porque me haría sentir realizado por ejemplo ¿vale? pues ahí ya tengo una frase ¿y para qué quiero que se cumpla ese deseo? bueno pues es que si lo logro pues también seguro que pues que hay gente que me reconoce o hay gente que me dice oye pues sí que lo has hecho bien ¿vale? pues ahí tengo otra parte de mi deseo en el fondo los deseos parten de carencias a mí me falta algo y yo supongo que consiguiendo eso la sensación de carencia desaparece ¿vale? y esa es la razón por la que lo importante de un deseo no es el deseo en sí sino el proceso que haces hasta conseguirlo porque en ese proceso lo que vas a hacer es vaciar la carencia y cuando vacíes la carencia ya has conseguido el premio el deseo ya es algo más que te llevas ¿bien? pero el premio es el vaciar eso que te faltaba sentir que ya estás completo ¿me entendéis? no ¿no? a ver no, no, no digo porque en mi caso en mi caso el objetivo el objetivo si yo no consigo el objetivo pues no desaparece mi mi carencia bueno a ver lo primero habría que ver cuál es el objetivo para identificar qué se supone que tapa ¿no? todo eso lo tienes claro ¿vale? dímelo aprender el inglés lo suficiente para poder hablar con una persona que solo sabe inglés vale cuando dices eso ¿cuál es la imagen que se forma en tu mente? ¿aparece alguna persona específica con la que quieras hablar? ¿o aparece un entorno específico en el que quieres poder hablar? completamente ante ayer ante ayer ¿lo explico? vale ¿qué ibas a ganar si eres capaz de hablar en inglés? pues en ese caso saber por qué me di un ostión contra un una valla de seguridad contra una vionda que me podía haber matado y la única persona que tenía era una persona que paró detrás mía y solo hablaba inglés y no puse saber no pude saber qué me pasó cómo reaccioné por qué me fui a contratar y bueno pues eso es concreto concretísimo vamos vale perfecto entonces el objetivo real es saber qué me pasó ¿vale? y entonces yo me planteo un deseo que es tengo que aprender inglés porque la persona que me podía resolver esa duda que yo tenía en ese caso específico hablaba inglés pero este caso te cuento porque fue anteayer claro te podría contar miles claro bien ese deseo es el que resuelve mi conflicto qué pasa si tú aprendes inglés y la próxima vez que te pasa aparece un tío que habla alemán claro a ver es que esto es un tema importante cuando tú pides un deseo es para resolver un problema o parte pero es que si ni siquiera tocas el problema estás escalando un monte y tendrías que ir a aquel otro es decir tú lo que estás buscando es saber por qué te pasó lo que te pasó ¿bien? vale pues entonces tendrías que plantear un objetivo con respecto a eso porque tu objetivo lo que está haciendo es resolver algo colateral al problema que es no, no es que es ese y son toda mi vida o sea son miles de ocasiones y situaciones que me he quedado como un gilipollas vale pues bien pues empezamos a encontrar ya la carencia me he sentido como un gilipollas ¿bien? bueno y no he conseguido lo que podía haber conseguido si hubiera sabido inglés o sea me he quedado aquí podía haber estado allí y disfrutar más de la vida por ejemplo vale vamos bien vamos entendiendo cuál es el proceso es yo tengo una serie de carencias que es yo podía haber subido más mi sensación es no he subido lo suficiente o no he obtenido lo suficiente ¿vale? esa es mi sensación luego está cómo interpreta mi mente que puedo arreglar eso o podría haber arreglado eso y entonces mi mente se inventa que sabiendo inglés podría haber alcanzado esa altura ¿vale? esa es la realidad o no porque hay gente que no sabe inglés y que está muy por arriba no sé el señor Botín hablaba un inglés que yo flipaba con él y era el señor Botín o Rajoy o bueno la mayoría de los presidentes que hemos tenido ¿vale? entonces ¿realmente aprender inglés resuelve mi problema de subir? no no voy a subir a ningún sitio o sea no quiero ya subir a ningún lado ¿vale? entonces ¿cuál sería el lo bueno del deseo? si con su deseo de aprender inglés él va acercándose a su objetivo que es el de subir entonces el deseo va a llenarle pero si su deseo de aprender inglés no hace que vaya subiendo lo único que provoca ese deseo es frustración ¿vale? es decir vale yo he puesto esfuerzo en conseguir algo que se supone que me iba a llevar aquí y no me lleva a ningún lado y eso pasa muchas veces que nos planteamos un objetivo y como no lo hemos analizado y no sabemos qué es lo que realmente queríamos estamos empezando un camino que no nos lleva a ningún sitio ¿bien? seguimos porque si no es que me voy a meter en el tema de fondo y nos va a llevar tiempo así que no ¿vale? bien pues esta es una manera de empezar a identificar qué es lo que está de fondo ¿por qué quiero mi deseo? ¿para qué quiero mi deseo? ¿vale? bueno pues una vez que tenemos planteado el por qué y para qué podemos empezar a crear instrucciones positivas pero con un cierto orden podemos empezar listando las creencias que yo necesito para lograr llegar a mi objetivo cogiendo el ejemplo si yo quiero subir a ser jefe de la empresa en la que trabajo pues entonces tengo que aprender inglés tengo que aprender a negociar tengo que aprender a bien tendré un montón de cosas que añadir importante centrándote en la solución no otro montón de cosas que además te gustaría sino si vamos al objetivo nos centramos en el objetivo ¿vale? en este caso no nos ponemos plazos temporales porque el plazo temporal genera estrés y si lo que queremos es crear programaciones positivas cuanto menos estrés y sensaciones que no nos ayuden mejor ¿vale? y aquí si tenemos que poner pasos aceptables porque si no si pido aprender inglés en dos días y además al nivel más alto que haya mi cerebro va a decir claro y se lo pedimos a los reyes magos ¿bien? luego la sensación positiva no va a venir de ninguna manera luego no nos vale como programación ¿bien? estas creencias esa lista que cumplan esos criterios luego las podemos agrupar por creencias de merecer es decir merezco aprender inglés de capacidad puedo aprender inglés estoy decidido a aprender inglés mi compromiso y aprendo inglés o hablo inglés es decir tomo la acción de conseguirlo ¿vale? bien todo esto en el fondo es un autoengaño es decir no porque me haga esta programación voy a resolver el problema automáticamente no esto es una herramienta de autoengaño para que cuando mi mente se meta en un bucle negativo de repente aparece una frase que dice merezco aprender inglés cuando ya está en el bucle de no voy a ser capaz nunca porque yo soy un zote porque no puedo pronunciar porque y de repente merezco aprender inglés ¿qué pasa en mi cerebro entonces? se queda bloqueado y esta orden aquí si yo estaba esperando otra de esas malas ¿bien? entonces lo que estamos haciendo es como interrumpir los bucles negativos cuando lo interrumpo me hago consciente y entonces puedo aplicar cualquier herramienta de las que disponga para vaciar esa sensación negativa en la que me estaba metiendo ¿bien? ¿entendemos cómo funcionaría? es decir no es que estas programaciones vayan a hacer que yo cumpla todo eso sino que me van a facilitar el que yo pueda tomar control hacerme consciente de cómo me estoy sintiendo y cambiar ¿bien? ¿si? ¿no? vale bueno pues entonces ¿cómo lo haríamos? ejemplo aprender ¿vale? yo quiero aprender pero es que se me ha dado muy mal y desde pequeño siempre lo he intentado y me bloqueaba y no era capaz de leer y mi mente no no podía leer más de dos dos palabras seguidas ¿vale? pues entonces empezaríamos a meter creencias empezando primero por el bloque de merezco merezco aprender fácilmente merezco disfrutar de aprender merezco sentirme realizado al aprender merezco ser reconocido por lo que aprendo ¿bien? eso son frases que tiene que construir cada uno porque tienen que encajar con lo que cada uno siente como positivo como algo que diría pues esto sí que me gustaría que ocurriera ¿vale? siguiente bloque tengo la capacidad pues tengo la capacidad de aprender fácil y rápidamente de aprender cualquier cosa de aprender y disfrutar en el fondo escoger las del merezco e irlas cambiando un poquito y colocarlas en los otros grupos aunque siempre pueden aparecer frases nuevas compromiso tengo la firme determinación de aprender aquello que sea un reto para mí me comprometo a disfrutar de cada aprendizaje y luego me quedan las de acción hago todo lo necesario para aprender rápida y fácilmente disfruto de aprender ¿vale? y tendríamos ya pues un montón de programitas para instalar en el cerebro y así jorobarle los bucles negativos ¿cómo haríamos la programación? cogeríamos la creencia positiva la diríamos en voz alta ¿bien? y aquí tendríamos dos opciones una si hemos creado un anclaje positivo ¿os acordáis de los anclajes positivos? ¿vale? lo único que tendríamos que hacer es decir nuestra frase y luego repetir activar nuestro anclaje positivo para que se una la emoción positiva a la frase eso lo haríamos tres o cuatro veces y al final iríamos notando que esa frase se carga emocionalmente y cada vez me da mejor sensación ¿vale? entonces tendría que hacer ese proceso con cada una de las frases o bien puedo coger esa frase positiva y decir mi palabra de la programación de psicoanalgesia ¿vale? para que se limpie toda la carga emocional asociada a esa palabra porque aunque la frase sea positiva ¿bien? detrás están las creencias negativas con lo que si uso la palabra estoy vaciando todo lo que esté por detrás ¿vale? bueno todo esto lo tenéis explicado en la web en la página ¿bien? con todo pasito a pasito vídeos o sea que no os preocupéis que no tenéis que pillarlo aquí en dos minutos bueno pues ya tendríamos varias herramientas para ir desbloqueando nuestro subconsciente y que nos permita empezar a avanzar en ese objetivo que queremos conseguir ¿vale? bueno siguiente paso ya habríamos desbloqueado ese primer paso que os acordáis estaba abajo que era el que te impide ni siquiera empezar y ahora empezamos a caminar pero nos encontramos con el bloqueo creativo y no sabemos cómo tirar para adelante o ante el primer obstáculo pues ya fallamos y no sabemos qué hacer bueno podemos hacer una práctica para saber cuál es nuestro estado si leemos nuestro deseo nuestra mente busca un cómo lo voy a hacer o se queda tranquilo diciendo esto va a ir bien bien si nuestra mente busca un cómo está claro que quiere asegurarse y si quiere asegurarse es que hay dudas imagina que empiezas avanzar hacia tu deseo sin planificar absolutamente nada ¿cómo te hace sentir eso? no empiezas no empiezas claro necesito un método cogerme los que tenía antes que me fallaron y el otro nuevo justo bien pues este es el caso más normal es decir nosotros ya estamos educados a si quieres conseguir algo piénsatelo bien planifícatelo da tus pasitos asegúrate de que cada pasito sea realizable y entonces te pones a hacerlo como ya os comentaba al principio eso me limita a lo que ya sé hacer me impide ir más allá porque si no puedo planificar porque no conozco qué hay detrás entonces ¿cómo voy a avanzar? ¿cómo voy a conseguir cosas más allá de mis capacidades actuales? recordamos esta parte que también veíamos hace unos días en el seminario que es la parte del éxito y la creatividad bien y os recuerdo que todos fuimos genios creativos que los chavales no necesitan planificar tanto que es bueno pues yo me pongo a hacerlo y luego ya iré descubriendo que necesito y y lo voy buscando eso es fácil cuando confías en tu creatividad porque con cuatro cosas que tengas pues esta con esta o esta la junto así o esta la pongo del otro lado o esto pues ya veremos bien y ese proceso de creatividad cuando lo queremos llevar a algo práctico sabemos que consta de dos partes una primera parte es la divergente es decir en la que tengo que ponerme a imaginar a lo loco sin ponerme límites reales como puedo solucionar las cosas y luego tengo que hacer otra parte que es la convergente en la que ya de esas ideas locas intento sacar qué es lo práctico qué es lo que puedo aplicar y para esto sí que hay un buen sistema que se explica en algunas escuelas que es cómo generar un proceso creativo y la base de todo proceso creativo es no enjuicies las ideas que te vengan y si se hace en grupo por supuesto no se hace ningún juicio de valor sobre las ideas de nadie por lo menos en la fase inicial en la divergente creativa total ¿vale? bien ¿cómo podemos obligarnos a ser creativos? bueno pues es un proceso que se llama el de las vacas sagradas ¿cómo es el proceso? las vacas sagradas son los elementos que nosotros consideramos imprescindibles para conseguir algo ¿bien? entonces para ser creativos nos tenemos que preguntar ¿cómo puedo conseguir mi objetivo si hay un solo elemento? ¿cómo puedo ser creativo? o sea ¿cómo puedo conseguir mi objetivo si hay muchos elementos y ¿cómo puedo conseguir mi objetivo si no hubiese ningún elemento? es decir queremos montar un restaurante ¿vale? entonces ¿qué es lo imprescindible para que funcione un restaurante? el lugar la cocina ¿qué más? perdón cocinero ¿algo más? clientes ¿algo más? ambiente ambiente ¿vale? tenemos por ejemplo cinco cosas sin esto esto tendríamos que analizar un poco ¿es imprescindible cada una de estas cosas? si no es imprescindible nos va a casa agrada ¿vale? entonces bien ¿cómo sería el restaurante si yo tuviese un elemento de cada una de estas? pues el normal ¿no? vale ¿cómo sería el restaurante si yo tuviese varios locales varias cocinas varios cocineros varios ambientes me he olvidado de una y varios clientes ¿cómo sería el restaurante? una cadena bien una cadena ¿vale? pero eso ya existe ¿cómo podríamos hacer algo diferente? ¿qué pasaría si yo tuviese varios locales conectados por galerías? en un edificio varios locales que son el mismo restaurante conectados por galerías pues podría ser un restaurante que tiene varios locales puedo tener varias cocinas una en cada local o una o dos que le sirvan a varios de los locales puedo tener varios cocineros si tengo varios cocineros puedo tener variedad de comidas dentro de mi mismo restaurante que son muchos locales ¿vale? vamos viendo cómo podemos juntar cosas pero la parte más creativa es la última la de ¿cómo hago un restaurante sin local? ¿comida a casa? eso es ¿vale? ¿cómo hago un restaurante sin cocina? ¿qué es lo que se está ¿qué es lo que se está subcontratando? si es posible ¿qué es lo que se está bien? por allí han dicho en mi casa o en tu casa en la casa del otro yo no tengo cocina la tiene el otro pues ya está ¿bien? o puede ser subcontratando un catering ¿vale? yo tengo solo el local y tengo el catering y ya está ¿cómo se puede hacer un restaurante sin cocinero? si no tengo que cocinar pues ya está ese ya está cumplido ¿eh? si no tengo que cocinar porque hemos quitado la cocina pues ya no hace falta cocinar pues también ese ya estaría cumplido ¿vale? ¿cómo es un restaurante sin ambiente? cada uno en su casa cada uno en su casa podría ser ¿cómo es un restaurante sin clientes? eso no hay ningún negocio si no tienes clientes no hay negocio bueno ¿veis cómo se generan posibilidades creativas? es decir cuando tienes un poco de método aun teniendo nuestro cerebro ya troquelado a esto es lo único posible podemos empezar a pensar un poco y abrirnos a nuevas opciones ¿vale? esto los niños lo hacen por defecto nosotros tenemos que forzarnos a hacerlo pero lo fundamental de todo esto es si cualquiera de nosotros hace un juicio sobre la idea de otro automáticamente meto a esa persona en defensa luego se cierra otra vez se acabó la creatividad y los demás que lo contemplan pues los que no quieran sentirse así también se van a callar porque pueden ser juzgados ¿vale? luego en el fondo estamos perdiendo una potencialidad humana bestial por nuestras maneras de funcionar tenemos muchísima capacidad creativa todos y podríamos conseguir cosas maravillosas pero como nos dedicamos a juzgar normalmente pues no avanzamos todo lo que podríamos muy bien pues este proceso creativo lo puedo introducir yo dentro de mi deseo ese deseo loco en el que quiero conseguir cosas las alucinantes con lo que tengo o lo que no tengo ¿cómo puedo llegar? ¿cómo puedo hacer? y si empiezo a jugar a esto al final le cojo gusto me ilusiono y encuentro ideas que pueden ilusionar a otros porque si me ilusionan a mí las cuento al final contagio y si soy capaz de ilusionar a otros lo que estoy añadiendo es gente que puede ayudarme en ese proceso y eso es la negociación ¿es necesario que alguien te ayude para conseguir tu deseo? vale pues si ese es lo que yo siento o lo que entiendo entonces voy a tener que negociar voy a tener que pedirle a la otra persona que me ayude y volvemos a la clase de la semana pasada tengo claro lo que quiero soy capaz de explicarme claramente soy capaz de ilusionar a la otra persona para conseguir mi objetivo porque si no van a empezar las cosas raras tengo que empezar a intentar que el otro cambie porque no quiere ayudarme o porque yo creo que no le va a interesar o porque me va a juzgar o porque me va a decir entonces si quiero que el otro cambie en el fondo no le voy a contar exactamente lo que quiero se lo voy a adornar se lo voy a cambiar un poco no es mentir es y todo eso se produce porque lo que estoy sintiendo es que si esa persona no me ayuda se acabó ¿vale? luego este es otro bloqueo muy importante el salir de esa creencia de solo hay una persona que me pueda ayudar o solo un tipo de persona que me pueda ayudar y no es la que me va a querer ayudar lo fundamental para que las personas me quieran ayudar es generar ilusión y confianza y eso se logra cuando yo estoy en ese estado no porque tenga un mamotreto así de planificación explicándolo todo y con los números y todos los cálculos no no yo puedo ir con una hoja así emborrador y mal hecha que si yo cuento las cosas con ilusión y confianza la persona que tengo delante incluso me hace en la planificación porque todos nos movemos por emoción y eso es lo complicado ¿cómo llego yo a ese estado de ilusión y confianza? pues trabajándome todo lo anterior primero vale llegamos a la motivación bueno ya comentamos que la motivación en el fondo es un ancla emocional es algo que me hace sentir bien y mientras yo me sienta bien tengo energía y quiero seguir avanzando ¿vale? pero la cosa es que ¿por qué necesitamos tanta motivación? los chavales necesitan tanta motivación para ponerse a hacer cosas los pequeños los de 3 4 5 años si es que le dices algo nuevo y ya va como y eso como es ¿bien? la curiosidad es innata entonces es todo lo que nos han echado encima lo que tapa esa curiosidad y lo que evita que nos motivemos con cualquier proyecto nuevo en el fondo la motivación la necesito porque hay algo dentro de mí que está diciendo no lo hagas no lo hagas que va a volver a pasar que te va a volver a sentir mal que no vas a poder que ya verás ¿bien? si yo elimino todo eso no necesito motivarme me va a salir solo bueno y esta es una práctica que dependiendo de la hora nos vamos a saltar o no yo creo que no la saltamos pero os la explico que es para comprobar rápidamente cómo me afecta mi estado emocional con respecto a mis sensaciones sobre el deseo cómo lo puedo conseguir cuánto de fácil es conseguirlo o cuánto de difícil es conseguirlo ¿vale? entonces si leyésemos el deseo podríamos apuntar ese porcentaje de pues cuál es mi posibilidad de conseguirlo ¿bien? luego si nos motivamos es decir si recordamos una situación en que conseguimos un objetivo que nos sentimos bien que nos sentimos confiados se va a activar en nuestro cuerpo y si pensamos en nuestro deseo bajo esa sensación confianza, alegría, ilusión ¿bien? mi percepción interna sobre esas posibilidades de conseguirlo va a mejorar simplemente por cambiar el estado emocional ¿vale? pero si luego me acuerdo de una situación en la que yo quise conseguir algo y fallé ese estado que tenía de ilusión va a desaparecer y va a empezar a engordar el de fracaso impotencia no va a algo y si vuelvo a pensar en mi deseo bajo ese estado emocional pues voy a puntuar pues voy a puntuar más bajo ¿vale? o sea que esto es una demostración muy simple de que en el fondo es mi estado emocional el que me va a ayudar a conseguir el deseo o casi va a hacerlo todo para conseguir el deseo o para pararme y que no lo consiga ¿vale? porque mis cualidades son las mismas solo es como me estoy sintiendo lo que hace que cambie mi apreciación de lo fácil que puede llegar a ser conseguir las cosas o no a ver poniendo un ejemplo chavales de nuevo tienes un chaval que tiene que hacer un examen ¿vale? chaval ha estudiado en su casa y se pone a hacer el examen ¿bien? pues él tendrá su confianza ¿bien? cómo lo va a hacer y su confianza dependerá pues de otras veces en su vida que haya hecho los exámenes y tal ¿bien? si yo como profe le recuerdo venga que lo vas a hacer perfecto porque el último lo bordaste ¿cómo se va a sentir? ¿no? si le digo eso el último lo bordaste este te va a salir muy bien pues entonces se va a sentir motivado se va a sentir confiado y va a empezar a hacer el examen en un estado emocional ¿vale? si en vez de eso le digo a ver si estás más atento porque siempre hay algo que se te queda ¿qué va a pasar con ese chaval? lo desanimas ya y va a estar continuamente durante todo el examen pendiente de todos los detalles y luego no le da tiempo a acabar ¿vale? pues es lo mismo que nos pasa con los objetivos los objetivos son como un examen y dependiendo de cómo me hagan sentir o cómo me haga sentir yo mismo pues voy a avanzar con mayor facilidad o me voy a parar eso sí nosotros ya sabemos que todos esos estados emocionales los podemos liberar y si liberamos llegamos a la calma y en la calma es cuando tenemos todas nuestras capacidades a pleno rendimiento bueno pues la motivación clásicamente se ha manejado a través de rituales como la palabra ahora mismo ritual queda así como reservada para rollos religiosos místicos y esas cosas no identificamos que un ritual es que te entreguen tu diploma de haber aprobado un curso una carrera o lo que sea y por ejemplo hay países en los que eso se hace como un ritual bien claro y hay otros en los que no y entonces hay gente en esos países en los que ese ritual está establecido que se siente que realmente ha alcanzado un nuevo estatus al participar en ese ritual aquí en España que realmente ves la nota ahí detrás de un cristal y dices vale pues el año que viene no vengo porque ya he aprobado la carrera ¿qué sensación te queda? ¿realmente has sentido que has completado ese proceso que te están reconociendo que tienes esa capacidad o eres exactamente igual que el día anterior que habías hecho el examen ahí como habías podido los rituales en el fondo lo que están es como sellando en tu mente ciertas cosas y un ritual se basa principalmente en el estado emocional que se provoca tienes a un montón de gente muy importante de la universidad vestidos como hace 3.000 años y usando palabras raras y tienes a otro montón de gente ahí de las familias de todo el mundo y aplauden cuando se levantan ¿cómo te vas a sentir? ¡Madre mía! ¡Qué bien! Toda esa carga emocional se junta y se queda asociada a he acabado mis estudios y entonces sé de la otra manera es como que nunca acabas he tenido un aprobado más de todos los que ha habido pues entonces podemos utilizar rituales de ese estilo para generar motivación en el fondo los anuncios de la tele también serían como rituales que tú te sientas y te van poniendo ahí esas imágenes esos sonidos que te hacen sentir de una manera u otra y su objetivo es que tú asocies todo eso con el producto y entonces al final compres ¿vale? pues podrías utilizar el mismo sistema para generar esos estados en ti podrías generar un anuncio sobre tu deseo podrías recortar hacer un dibujo un collage ponértelo en la nevera ponerlo en diferentes sitios de tu casa con imágenes muy atractivas y claro estás continuamente reforzando la sensación positiva del deseo de conseguir eso si los recuerdos son los más potentes pues lo que tenemos que hacer es asociar siempre al deseo todas las emociones más positivas que tengamos si tenemos una una canción que nos encanta pues esa canción debería sonar siempre que pensemos en nuestro deseo ¿bien? o cada vez que nos levantemos tendríamos que poner en el teléfono o en el despertador esa canción y recordándonos al final que lo vamos a conseguir ¿bien? parecen cosas tontas pero es todo un trabajo subconsciente de mover emociones ¿verdad? también claro todo lo que te haga sentir bien usarlo ¿dime? a pesar de eso tú sabes que yo he soñado últimamente muchas veces que no acabé la carrera y que estoy trabajando en una empresa fraudulentamente sin un título pero es más verdad que el evangelio ¿eso puede tener algo que ver con que no hayas subido? porque como te pillen arriba sin carrera ¿qué te pasa? bueno no lo sé vale hago el comentario porque el que maneja al final las decisiones es el subconsciente es el subconsciente y si yo internamente tengo la sensación de que no he acabado la carrera y los sueños en el fondo me están marcando las cosas que tengo sin resolver ¿vale? ¿cuánto confía en mí mi subconsciente si no acabo la carrera para llegar a un puesto alto dentro de mi empresa? es que además puedo estar ilegal no porque ahora para llegar al torno los títulos no cuenta mucho encima o sea que no es esa la razón en mi caso ¿eh? cobrar 500 euros o menos sí 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 eso sí que es verdad ¿vale? entonces podemos no es que sea estrictamente el caso ¿vale? pero sí que puede haber un enlace ahí es decir si yo no tengo esa confianza interna en mis capacidades claro luego como voy a mejorar en mis desempeños si en el fondo mi base no está es decir si yo siento que pasé por una carrera pero no he acabado la carrera y tengo todos los conocimientos que se requieren de mí ¿sobre qué base empiezo una carrera laboral? sobre la duda de decir madre mía y ahora como me preguntan algo de la carrera ya ves tú bueno pues eso podrían ser también olores o bailes o todo lo que quieras todo lo que genere una emoción positiva ¿bien? si lo instauras como un ritual al final acaba fortaleciendo esa sensación positiva y te sirve de motivación ¿vale? la visualización es exactamente igual te puedes visualizar consiguiendo tu objetivo pero visualizaciones incluyendo la magia consiguiendo el objetivo mágicamente si se me ha atascado va a aparecer mañana aquí Bill Gates y me va a dar dos mil millones y ya verás cómo lo consigo ¿vale? es decir siempre buscar todo eso positivo no porque vaya a ser la realidad sino porque es lo que me va a ayudar a avanzar a soltar el bloqueo ¿bien? lo que os decía al final del día podemos repasar cómo ha sido y cambiar todo aquello que no nos haya gustado imaginarnos cómo lo transformamos todo ¿bien? como si estuviésemos dentro de Matrix y al final del día rehacemos todo lo que no nos guste lo volvemos a guardar para el siguiente día ¿vale? muy bien pues ya tenemos las herramientas para quitarnos de en medio todo lo que nos estorba todos esos bloqueos emocionales los creativos podemos avanzar hacia nuestro deseo como queramos muy bien ¿qué nos vamos a encontrar en el camino? pues lo que nos vamos a encontrar en el camino principalmente son las casualidades y eso es un punto jorobado porque nosotros confiamos en las cosas lógicas en lo que prevemos y si de repente por casualidad aparece alguien que me está ofreciendo algo que me beneficia mucho ¿cuál es nuestro primer pensamiento? me quiere estafar porque ¿cómo va a venir alguien a ayudarme si todos estamos aquí compitiendo buscando mordernos en la yugular? ¿bien? luego si no entendemos que según avanzo y voy realizando los desbloqueos mi subconsciente va a funcionar de otra manera y que eso me va a permitir descubrir cosas que se me habían pasado por alto anteriormente eso va a generar nuevas casualidades es decir mi subconsciente va a ir por otra calle un día y de repente encuentro anda pero si aquí hay una tienda de yo que sé de promociones que no había visto nunca y yo lo que necesito ahora es promocionar cierto producto porque si no van a ocurrir ese tipo de cosas mi subconsciente va a estar buscando otra información tengo que estar muy atento para ver cómo me hace sentir porque si no voy tengo muchas posibilidades de volver a mis patrones anteriores y mis patrones anteriores es descartar eso nuevo que aparece porque como es por casualidad pues lo que viene fácil se va fácil si tenemos frases para todo para hundirnos ese es el punto clave serás capaz de permitirte ver esas casualidades y aprovecharlas o caeremos en los patrones y diremos no no es que esto o es demasiado fácil o hay gato encerrado o a ver qué pasa por tanto en ese camino que yo voy haciendo hacia mi objetivo todos los días debería analizar cómo me he sentido con lo que ha ido pasando cómo me he sentido con esa nueva casualidad que me ha alterado lo suelto que me ha ilusionado demasiado suéltalo también porque cuando estamos muy arriba también se toman decisiones un poco a lo loco entonces mejor bajamos un poquito que también podemos hacerlo y nos mantenemos en ese estado mejor de equilibrio y de esa manera voy a ser capaz de distinguir fácilmente pues cuáles son las opciones buenas y cuáles son opciones arriesgadas que no tienen sentido pero me tengo que permitir sentirlas todas y trabajarlas todas ¿vale? no sólo con la primera impresión eso que va a hacer que tu intuición se vaya desarrollando recuerdo la intuición es la información del subconsciente condensada no es una tonta que se te ocurre en el momento es un proceso subconsciente que lo mismo ha llevado bastantes días que al final te está devolviendo un resultado que es la intuición entonces no la descartéis analizarla bien observad cómo se hace sentir y e ir explorando las nuevas opciones que os da la intuición ¿vale? con este proceso de ir soltando los miedos al final empiezas a confiar en esa intuición y vas viendo que las cosas encajan ¿vale? una de las cosas que me pasa a mí continuamente es que yo tengo sesiones de terapia y entonces pues tienes en el día los huecos cuando yo necesito tiempo para algo las sesiones se suspenden no sabes por qué pero se suspenden entonces me da tiempo a hacer lo que yo necesito y ya está sí, sí, así tal cual cuando empiezas a confiar en el proceso es decir te quitas esa duda esa urgencia ese es que si no lo tengo controlado ¿qué puede pasar? empiezas a ver situaciones de ese estilo ahí me queda todavía el segundo paso que es el de los cursos que al final siempre hay gente en los cursos pero todavía te quedas ahí como el vendrán o no vendrán pero lo de las sesiones ya lo tengo claro es ¿me suspenden una? no te preocupes que eso se va a llenar con alguien o viene alguien o tengo que hacer algo o cualquier cosa además es ahora ¿cuáles son las mayores trampas que nos podemos encontrar en este proceso de cumplir nuestros sueños? la primera es intentar forzar las cosas cuando yo intento forzar las cosas os sabéis la ley física ¿no? si yo aplico una fuerza hay otra con la misma intensidad y en sentido contrario cuanto más fuerza aplique más fuerza viene de en contra ¿vale? luego es un proceso agotador si me tengo que esforzar significa que hay algo en mí que no quiere avanzar porque si yo quiero avanzar las casualidades se van dando es decir mi subconsciente busca por donde hay que ir de la manera más fácil por tanto primero hazte consciente cada vez que te tengas que esforzar de cómo te estás sintiendo y ve soltando toda esa carga emocional que te hace sentir que eso es un esfuerzo ¿bien? y cuidado que lo de esfuerzo es muy subjetivo una persona que escala montañas o escala paredes eso puede ser su mayor diversión si lo tengo que hacer yo que no lo he hecho nunca para mí va a ser un esfuerzo tremendo porque yo no confío en mí ¿bien? y no me atrae esa actividad ¿vale? luego no juzguemos los esfuerzos desde fuera sino los esfuerzos hay que juzgarlos desde dentro si tú ves a una persona que está haciendo algo con una sonrisa y dice es que este no se esfuerza este lo está disfrutando ¿vale? eso es lo que deberíamos conseguir todos poder disfrutar del proceso y si disfrutas del proceso no fuerzas las cosas luego nada se opone a ti vas fluyendo eso por un lado porque estamos muy acostumbrados a intentar controlarlo todo a intentar que las cosas sean como queremos que sean en vez de utilizar las oportunidades que sean mejores para nosotros y otra parte está en los autosabotajes el primero es echar la culpa fuera si son los demás los que tienen la culpa de lo que me pase a mí voy jodido porque yo no puedo hacer nada con los demás puedo forzar a los demás a que cambien ¿cuántos lo hemos intentado y hemos fracasado? ya sabemos que no ¿no? por tanto si la culpa está fuera no voy a poder hacer nada si la culpa está en mí en mí lo puedo cambiar todo todo ¿bien? entonces lo principal es darme cuenta que si las cosas no avanzan es porque hay algo en mí que se está sintiendo mal con ese avance no estoy consiguiendo disfrutar no estoy consiguiendo mis beneficios o las consecuencias de lo que voy a hacer no me cuadran ¿vale? eso por un lado por otro no es mi momento pues nada si lo repites las veces suficientes te mueres se te ha pasado la vida vamos ¿vale? siempre es tu momento lo único que hay que desbloquear qué está pasando en mí qué patrones están activos que me impiden avanzar pero el momento es siempre ¿vale? decir que no es mi momento de nuevo es poner el poder fuera está claro que mientras hago la transformación va a pasar un tiempo entonces no es justo ahora cuando lo voy a hacer pero sí que está en mi mano hacer ese cambio para que las cosas vuelvan a avanzar si no pues me voy a quedar esperando aquí a que vengan augurios buenos pues esos augurios se darán cuando se realice una transformación en mí a veces las transformaciones se producen pues con el paso del tiempo a veces si yo quiero que las cosas funcionen rápido tengo que coger las riendas y hacer el cambio yo conscientemente ¿vale? y la última es conformarme o cambiar el deseo y esta es un tiene un poco de truco ¿por qué? yo os he dicho que el deseo no es el objetivo el objetivo es la transformación que vamos a realizar en el camino hacia el deseo ¿vale? pero si nos quedamos a medias nos perdemos toda la transformación que podríamos lograr en eso que nos resta de camino ¿vale? por tanto si empezamos un deseo lo suyo es acabarlo aunque a mitad del camino digamos si es que ya no lo quiero porque ya he resuelto mi problema ¿vale? pero acabalo porque lo mismo descubres algo más esa es la parte que tiene más truco porque luego esta es la simple la de si es que no lo voy a conseguir nunca pero ya con lo que tengo ya me conformo esa ya no cuela ¿no? vale muy bien pues entonces tenemos una práctica para encontrar autosabotajes que es recordar alguna situación en la que me propuse algo e identificar dónde se atascó o cuándo se atascó ese deseo qué cosas me decía entonces qué hice y a quién culpé ¿vale? ahí estamos buscando todas esas trampas que comentábamos antes intentar forzar la realidad exterior intentar culpar a los demás negociar conmigo para decir bueno si total lo mismo no teníamos que hacerlo caer en las trampas también hay otra técnica que es para valientes que es la de buscar a cinco amigos y preguntarles cuál es nuestro mayor defecto pero bueno esto es como ir por la autopista si te expones así está claro que la información que te lleves y que puedas liberar es muchísima y los cambios son muy profundos bueno pues esas situaciones que hayamos encontrado esos momentos en los que se atascaron nuestros deseos que no los conseguimos deberíamos trabajarlas con el procedimiento completo que comentábamos el otro día solo cambiaríamos uno de los pasos que sería en vez de hacer en vez de ir a un recuerdo lo que iríamos sería acoger la parte de nosotros que nos sabotea entonces a esa parte la pondríamos en el escenario y haríamos el proceso completo con esa parte hablaríamos con ella porque tú has evitado que yo llegase a donde quería llegar tú has saboteado mis sueños y me has hecho sentir fatal y me has hecho sentir que no valía haríamos todo ese proceso vaciando toda la carga emocional con lo que conseguimos hacer las paces con nosotros mismos y una vez estemos en paz pues el camino es mucho más simple ¿vale? muy bien y ya para acabar os propongo que tengáis un libro de sueños que lo primero es que debe ser muy atractivo para que queramos cogerlo y mirarlo continuamente porque así el subconsciente además sabe que si el libro es bonito y es valioso pues lo que hay dentro también y ese libro te puede hacer consciente puedes apuntar tus sueños lo que te hacen sentir y si los repasas periódicamente vas a ver que se va atascando qué detalles nuevos quieres añadir qué cosas querrías cambiar que ya sabemos que no hay que dejarse llevar por eso sino por qué quiero cambiar esto qué voy a conseguir y una vez nos hemos hecho conscientes de todas esas cosas pues ir soltando todo lo que podamos las sensaciones negativas ¿vale? para que nuestros deseos al final queden solo con esa parte ilusionante y nada más que pongáis en marcha el proceso ¿vale? en la web tenéis una página que se llama ¿cómo se llama? proceso de prosperidad ¿vale? que nos puede hacer conscientes con muchas tiene muchas preguntas que nos sirven para empezar a darnos cuenta de cuál es nuestra relación pues con el dinero con el que las cosas en mi vida se vuelvan más fáciles ¿bien? y si empezáis por ahí pues ya os sirve de práctica para luego coger un deseo de estos grandes y lanzarnos a por él ¿vale? ¿alguna duda? bueno pues ya sabéis esto lo que vale es para ponerlo en práctica porque si no eso es ¿verdad? en la página sí en la libertad emocional libertad emocional sí, sí hay que dedicarle tiempo porque tenemos mucha carga encima cada una de esas veces que nos han dicho ¡ay iluso! sí, sí que lo vas a conseguir ¿bien? cada una de esas veces que nos motivaron en contra pues son las que tenemos que ir quitando de encima pero bueno la recompensa es disfrutar de los deseos y de conseguirlos y de la vida ¿vale? bueno pues nos vemos el próximo miércoles volvemos a las 5 y media porque ya que no hay jaleo volvemos a las 5 y media ¿bien? y ya es el último día en el que veremos la parte práctica de las enfermedades psicosomáticas ¿vale? si tenéis alguna dolencia venid con ella apuntada pero con el nombre médico es decir como os lo hayan diagnosticado ¿vale? con eso podemos buscarlo en los diccionarios y encontrar cuál es el conflicto que desencadenó los síntomas ¿bien? si luego trabajamos el conflicto que desencadena los síntomas los síntomas revierten ¿bien? y ese sería el primer paso luego es vaciar todos los programantes que también lo veremos cómo hacerlo el próximo día ¿vale? pues nada chicos un placer hasta luego